La verdad que sí, ya se nos viene el campeonato del 2020, así que bueno, estuvimos reunidos por motivos del campeonato, por arreglos del club y varias cosas. Bueno, hablando del campeonato, ya se viene, ¿cuál es la fecha de inicio? El primero de marzo, el primero de marzo, el primer domingo, ya es el primer torneo, así que bueno, los esperamos a todos y a muchos más que se quieran sumar. Si se quieren sumar, ¿están las puertas abiertas? Sí, 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 sí. Los invitamos a todo el que se quiera sumar, bienvenido sean, que es un deporte muy tranqui, muy relajado, así que viene bien en estos tiempos. Y para compartir también en familia. Para compartir en familia, sí. Sí, sí. Bueno, primera fecha del primero de marzo, ¿dónde se establecieron? Y posiblemente que sea en Brugos, no se habló ni de lugar ni de horario, pero el lugar seguramente va a ser en Brugos. Y horario, no sé, a confirmar porque todavía se dará después más cerca. Sí, cuando es la fecha habrá roño. Sí, sí, seguramente. Y hablabas vos del salón de los pescadores, el salón de ustedes, bueno, ¿qué obras están por encarrar? Y arreglarle el techo porque se filtra el agua, así que, y se arruina el cielo raso, entonces lo primero es eso, arreglarle el techo que no se filtre el agua. ¿Una inversión importante? Y sí, para el club sí. Sí, no a lo que se hubiera querido hacer, que ponerle el techo sin, pero bueno, se va a dar otra solución hasta que se pueda hacer otro. Sí, un problema que ya venía, me decía usted. Sí, sí, ese problema ya lo teníamos del año pasado, bueno, ahora hay que hacerlo sí o sí. Y bueno, se decidió hacerlo así. ¿Ya lo van a empezar en días más? Sí, pienso que sí, que lo más pronto posible, antes de que se vengan las lluvias y la humedad, se tiene que hacer. Bien. ¿Había una alternativa de un torneo de embarcados? ¿Se habló de eso? No, de eso no se habló por ahora, así que está ahí. No sé qué, qué... Se va a ver más adelante. Se va a ver más adelante. Bien, ¿y el torneo será como siempre, una vez por mes y el primer domingo? Sí, una vez por mes, sí, como siempre, como todos los años. Y otra cosa, que todo el que quiera sacar el carné de pesca, hay tiempo. Hasta el miércoles que viene, que se anotan a los Jorge, porque después ya se manda, porque no va a ir tiempo ya para... Para tener el carné. Para tener el carné. Y después que se hace una sola vez. Otros años se volvían a inscribir y se volvían. Esta vez va a ser, se da esa fecha y bueno, después tendrán que hacerlo por sí solos. Y además, usted al trabajo del club, tiene la posibilidad de que sea más ágil el trámite. Claro, más ágil y más económico. Más económico. Así que, pero él tiene que ser socio del club. Exactamente. Como corresponde. ¿Y qué costo tiene esto? Este año lo hicieron una sola categoría, 350 pesos. Porque otros años era embarcado y de costa, y después de costa solo que era más económico. Ahora no, es toda una sola categoría. Así que... Y sin ese carné no se puede pescar. Se puede pescar, pero corre el riesgo que alguien le quite las cosas. Inclusive cuando uno transita por la ruta. Claro. Debe exhibir el carné a la hora de llevar los elementos. Claro, claro. Y más el que está embarcado tiene más riesgo, sí. Así que, bueno. Después corre por su cuenta que le quite las posibilidades cada uno. Sí, más vale. Así que, bueno. Arráncan el primero entonces las puertas abiertas para los que deseen sumarse. ¿Pueden ir ahí y ya conversar con ustedes? Sí, sí, sí. Ahí o antes, ese mismo día también puede ser. No hay problema. Se hace socio. Y eso es otra cosa que para pescar tiene que hacerse socio. ¿Cuál es la cuota? La cuota de 60 pesos de la cuota de socio. ¿Mensual? Mensual. ¿Y nada más? Nada. ¿Bien es decir? Sí, bien es decir. Sí, porque tenés que ver también que el socio perdura en el club. Porque lo monetario hoy en día... Está complicado. Está complicado. Así que, bueno. Esa cuota que se puso. Bueno. Primero de marzo entonces preparamos todo. Preparamos todo y a la costa. Ya estamos extrañando porque ya se... Y parece mentira que... Si uno no tiene la obligación de ir, es como que se va quedando. Así que... Con todas las ganas. ¿Ustedes quizás eran más habituados de ir a la costa? Sí. Se va perdiendo un poco. Se va perdiendo. O sea, ya, este, como es... Cuando estaban todos los chicos juntos, ya otra cosa. Ahora ya todo... Y por ahí uno quiere estar con los chicos, entonces están de vacaciones y ya uno no sale por ahí. Para juntarla a todos es más difícil. Es más complicado. Es más complicado. Pero sí, cuando se puede, se va. Así que... Que tengas un buen año de pesca. Que sea un año para el campeonato. Bueno. Muchísimas gracias. Y este... Para... La gente del club, muy agradecido con el cable que siempre está con nosotros. Así que... Ya los esperamos a todos. Si Dios quiere vamos a estar acompañándonos el primero de marzo. Bueno. Muchas gracias. 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 Gracias.